Octava Maratón Solidaria Maipú 10 kilómetros. 20 de septiembre 11 horas. Precios populares, categorías cada 5 años, copas del primero al quinto puesto. Almuerzo para todos los corredores. Octava Maratón Solidaria Maipú, una carrera distinta. Como ya es costumbre, desde el 2007 se viene organizando la clásica Maratón Solidaria 10 kilómetros por el partido de Maipú, donde el vecino y representante maipuense en las maratones de todo el país, Miguel Cáceres, junto a la cooperadora del Hospital Municipal y a la Secretaría de Deportes y Recreción, han preparado para este año la octava edición de esta competencia. A continuación, los detalles. Muchas gracias por convocarnos. Es para comunicar que el 20 de septiembre, como se hace todos los años, esta es la octava maratón que la organiza Miguel Cáceres y nosotros colaboramos en todo lo que podemos, porque realmente hace falta mucha gente para tantas personas que vienen a cubrir o a correr. Es solidaria esta maratón. Nosotros es por eso que ya tenemos gente que está colaborando con vacas, que agradecemos muchísimo, con dinero, que nosotros en realidad la comisión, la cooperadora del hospital, no recibe dinero, pero sí tenemos la cuenta de la cooperadora del hospital en el Banco Provincia, que es 1991 barra 6. Ahí van todos los depósitos para cubrir los gastos, porque son muchos. También convocamos a gente, como siempre, que es tan solidaria, Maipú ayuda tanto. Necesitamos mozos para el domingo 20, para servir la comida en el Newbury, que son muchos la gente que almuerza. El sábado, por lo general, vienen también algunos a quedarse y comen en el comedor escolar una tallera y nada, ¿no es cierto? No son muchos, pero hay que atenderlos también. Así que sábado, domingo y anteriormente mucho que hacer. También se precisan banderilleros. Así que bueno, ya tenemos muchos convocados. También agradecemos, ya están colaborando las panaderías de Palabra, ¿no? Que nos van a donar el pan, como todos los años. Todas donan pan, para no tener tanto gasto. Y hay otros comercios que también donan, por ahí puede ser fruta o alguna colaboración de que puedan para la comida del sábado a la noche. Así que bueno, también en hospedaje la señora de Grey colabora. Colabora, mucha gente de Maipú colabora con esta maratón solidaria. Tanto en dinero como en vaca, en leña, los municipales ayudan muchísimo porque hay que acarrear tablones, sillas para arreglar el Newbury, ¿no? Así que manos, muchísimas hacen falta. Convocamos ya al grupo Envión, a los SCAO, gente que tiene acercamiento al hospital o, bueno, o gente vecina de Maipú, los apicultores, que nosotros también le dimos una manito la vez pasada en mayo, y ellos ahora nos van a dar a nosotros. Sí, esto lo encabeza, si bien habían comentado antes, Miguel Cáceres, lo hace esta maratón, el hospital de Maipú. A su vez nosotros colaboramos con todas las instituciones de Maipú porque gracias a ellos podemos lograr armar esto que es tan grande y ellos después se les ayuda a la institución en lo cual nos ayudan a nosotros. Está por verse en un futuro el porcentaje que es. Así que, bueno, esperar de que ese día no llueva, poder sacar la leña y sacar los animales que está todo donado, que no nos pase lo del año pasado, y bueno, esperar y seguir trabajando por el hospital, que ese es nuestro objetivo. Sí, qué tal, buen día. Gracias por la nota. Sí, bueno, la verdad que estamos en la octava, es una carrera, es un clásico del mes de septiembre que se está arraigando cada vez más con todos los corredores y mucha gente ya crece continuamente. Y bueno, vamos a tener una linda carrera, creo que ya me han dicho los más ligeros de la provincia van a venir porque hemos puesto buenos premios para ellos y va a estar linda la carrera, me parece. Sí, principalmente la gente de Maipú, hemos hecho una categoría, aparte de los que vienen de afuera, hemos hecho una categoría para los maipuenses, para que corran ellos. El que se quiera correr de Maipú, le pedimos que se note con tiempo, que no llegue a último momento porque la carrera la tenemos que largar de forma puntual y por ahí hay gente a último momento que se anota el mismo domingo, el día domingo vamos a tratar de no inscribir a nadie para largar en horario porque eso es muy... queremos largar a las 11. Y bueno, sí, anotamos, digamos, los de afuera por internet y hacen un interdepósito, como dijo Marica, a la cuenta del hospital. Y los de Maipú, bueno, tienen que hacer un depósito en el Banco Provincia porque nosotros no agarramos plata en efectivo, sino lo canalizamos todo a través de la cuenta de la cooperadora. Y bueno, ya que me permití, también yo quiero agradecer, como dijeron acá las señoras, a la gente que nos da una mano para poder, digamos, el día de la carrera tener todos los gastos solventados y con los que pagan los corredores, bueno, ese es el beneficio que queda para las instituciones. Sí, sí, por supuesto, también el municipio, agradecerle también el municipio la mano que nos da y a los empleados municipales también que ese día y el día anterior trabajan en el armado, digamos, del Club Ñubri. Y sí, por supuesto. Bueno, no, llegaron mil, juntamos en el Ñubri. Corredores, juntamos 670 el año pasado, que es muchísimo, porque con la que yo corrí el lunes en Mar del Plata, juntaron 420 para Maipú y en Mar del Plata, digamos, la mayoría son todos locales. Acá, locales somos poquitos, no llegamos a 10. Acá vienen todos de afuera y bueno, la verdad que... Pero creemos que vamos a superar lo del año pasado. Sí, hasta la inscripción, con el almuerzo incluido, hasta el 31 de agosto, 200 pesos. Y a partir del 31 de agosto, 230 pesos. Yo quería decir que, ya que dice Miguel de la gente de Maipú, nosotros le estamos solicitando a la gente cuando va al almuerzo que lleve cubierto. Nosotros vamos a tener algo, pero es muy importante, porque a veces nos sobrepasa, es mucha gente, tratamos de tener cubierto, pero si llevan, mejor, ¿no es cierto? Para organizarnos mejor. Es el 20 de septiembre a las 11 horas. Y ya te digo, y a los de Maipú, que la hicimos inclusive de 3 kilómetros, para que el que corre poco, que se anime, son 20 minutos y nos acompañe. A través del deporte, no sé si esto, eso es lo bueno que tiene la carrera, porque acá, aparte de incentivar, digamos, el deporte, los chicos que vengan a correr, aparte tratamos con lo que vamos nosotros, le pedimos a la gente que nos dé una mano, que nos quede un rédito económico para las instituciones.